Hoy fue la presentación del nuevo sponsor de River, de Huawei, bueno, una nueva alianza de River, el sábado estrenan sponsor. Sí, la verdad que bueno, sigue sumando River grandes sponsors en los cuales se representan y nada, tratar de que el fin de semana traigan suerte y poder hacer cosas bien. Bueno, también te llevas un teléfono nuevo, así que está bueno, ustedes que siempre están presentes en este tipo de eventos, se llevan un regalito de Huawei, un teléfono que está muy bueno, el G8. Sí, sí, la verdad que bueno, estas cosas por ahí son el obsequio que se lleva uno el recuerdo y la verdad que bueno, contento y esperemos disfrutarlo. Bueno, un sponsor que también tiene que ver con la tecnología, con la comunicación, ellos de hecho dijeron que iban a trabajar con el tema, por ejemplo, de la conectividad en la cancha, ¿qué te parece a vos como capitán? Oh, es bueno, es bueno, la verdad que últimamente la gente que venía a la cancha, de tanta masa social que se junta en un lugar, por ahí las redes se congestionan y no hay. Y bueno, ahora la posibilidad de que una empresa grande pueda darle el servicio a toda esta gente de River, me parece fenomenal y bueno, y da gusto porque bueno, es el primer mundo que realmente queremos. ¿Cómo cambiaron las cosas con George de Huawei? ¿Se sacó una selfie con ustedes ahí también en primer lugar? La verdad que bueno, son cosas que sacuden, que recorren, porque bueno, porque las redes sociales y el tema del internet y las empresas estas que se dedican a eso, difunden todo eso y bueno, viene bien. Bueno, y por último te consulto, ¿cómo están preparándonos esta semana para el partido del sábado contra Rafaela? Bien, bien, la verdad que bueno, después de haber tenido un traspieso en Paraná, a renovar ilusiones, a tratar de saber que esto recién empieza y va a ser importante porque bueno, porque necesitamos ganar para seguir adelante. También tienen la mente que muy pronto se viene el compromiso por la Copa Argentina, los cuartos de final. Sí, también tenemos el próximo jueves Mar del Plata, Unión, otro partido difícil, otro gran encuentro que nosotros tenemos en cuanto a la ilusión de poder seguir en la Copa, porque bueno, porque nos va a dar lo que hablamos tanto de la Libertadores. Pero bueno, seguramente el primer partido con Rafaela va a ser importante para la confianza y para volver a la victoria. Por último, te consulto si vos como capitán hablaste algo con los jugadores, con los más jóvenes, de cara a lo que se viene, que son dos partidos importantes. No, hablamos todos los días en el vestuario, siempre hay cosas por decir y por mejorar, pero bueno, tranquilo porque realmente esto recién comienza y la gente que tenemos siempre va para adelante. Muchísimas gracias. De nada.